Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Me llamo Patti Limón y él es Po. Los saludamos desde Vancouver. Nosotros somos Team Alicia y este mensaje, este análisis es para Uriel. Querido Uriel, de parte de nosotros yo te voy a decir una cosa. Calladito te ves más bonito. Te has realmente portado de manera tan hipócrita desde que saliste de la casa. No puedes superar que Alicia te dio dos puntos. No puedes superar que te sacaron antes de tiempo porque te traicionó tu mejor amigo. Tú no puedes tener como que empatía con Alicia porque según tú, el que va a ganar es Kelvin. Cuando Kelvin también estuvo comploteando contigo y tú también comploteaste, pues ¿para qué? Pues para poder hacer que la señora Hispanic te diera la información que necesitabas para saber a quién iban a nominar. O sea, tampoco te quieras lavar tus culpas ahorita siendo tan barbero, pero tan novio con la señora Hispanic. Ahora que ya te diste cuenta que la señora Hispanic ya no la quieren ver en ningún programa, que la señora Hispanic ahorita ya la hizo así y que ahorita prefiere esconder la cabeza como el avestruz. A ti ya se te ocurrió decir, no, 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 es que yo ya no estoy con un grupo o estoy con otro. O sea, le quisiste componer Uriel y la neta, yo creo que quedaste peor porque hasta la pobre de Tefi, que era tu admiradora y tu fiel seguidora y que quería pues algo más ahí contigo. Yo creo, o sea, sí se notaba que les gustaba. Qué pena, qué pena de verdad que esto terminó así porque te nos caíste de la gracia hoy. O sea, ayer y antier, pero hoy más con estos comentarios. O sea, si ya lo dijiste, sosténlo. Y si no eres alguien que está con la gente, tampoco te pongas como que si estás con el equipo de Alicia solo por quedar bien con la gente, porque eso se nota. O sea, yo no sé, de verdad, no te conozco, no es algo personal, pero yo nada más te digo que a veces calladitos nos vemos más bonitos. La gente no quiere, no quiere a la señora Spanik, no por lo que ella representa, sino por lo que ella hizo en la casa, por sus acciones. Porque, o sea, los hechos hablan y tus hechos también han hablado. Has estado realmente también incómodo desde que saliste de la casa y a lo mejor esa sangre pesadita que tienes, esa falta de humildad, cuando te salieron, te sacaron del Zoom. Ni siquiera le pudiste dar un abrazo a Alicia cuando ibas a salir. Y eso también se notó en cámara, tu enojo. O sea, yo sé que a lo mejor ahorita pues ya están las aguas más calmadas, pero ayer te viste sumamente, sumamente barbero con la señora Spanik. Y ni se diga ahora queriéndole reponer ahí, queriéndole, este, pues queriéndole maquillar lo que ya no, ya no se puede. O sea, la gente ya se dio cuenta como, como te portaste ayer y ahora desgraciadamente el, el, pues el team Alicia, pues ya te tienen otro concepto. Donde yo creo que siempre, pues donde yo creo que siempre has estado y según tú defendiendo a Kelvin, pero por lo que yo veo, Kelvin tampoco va a ganar. Porque también ahí el hecho de que sea buena gente y que sea humilde, pues deberías de aprenderle algo, ¿no? Porque de humildad y de cosas así te faltan mucho y eso no lo digo yo, también lo piensa Pop. Entonces, bueno, pues este mensajito era para ti directamente porque este, ya viste que el hate de la gente que queremos a Alicia es más fuerte que nada. Entonces ahí sí ya te hizo, ya te hizo uy, uy, uy. Entonces tú estás joven, estás chavo, recapacita, pero sobre todo no importa que seas, o sea, tú puedes ser humilde, pero si no eres sincero, esa combinación no, no checa. Entonces a ti te falta también ser sincero, pero más, ser, ser empático y ser humilde. Porque la neta yo no sé, tienes, si se nota que tienes el ego un poquito alto, te lo digo de todo corazón. No sé por qué te estoy hablando de tú, si ni me conoces, ni creo que veas este video, jamás. Pero, este, sí te digo que la gente por eso empezó así como a tener como comentarios, pues negativos en tus redes. Eso me contaron, pues que ya estaban las redes cerradas en tu Instagram. Entonces yo sé que puedes recapacitar, recapacita, porque tanta gente no puede estar equivocada. O sea, no te cierres a que nada más sea Uriel. Vele las cosas buenas que tiene Alicia porque por algo la gente está tan a favor de ella. Ella es la que queremos que gane. Si esto realmente es honesto y Telemundo realmente va a hacerle justicia a los votos, no va a ganar Kevin, va a ganar Alicia. Entonces es bueno ser un buen perdedor, así como lo fue Jorge Aravena. Es bueno y es legítimo también decir me equivoqué, porque la humildad radica en eso. En reconocer cuando nos equivocamos, en reconocer nuestros errores y en no volverlos a hacer. Yo no soy nadie para darte un consejo, pero sí quería hacer este video, pues para que te llegara el mensaje. Y si no te llega, pues ni modo, pero al menos ya no me quedé con eso aquí atorado. Y ya te lo puedo contar y te lo puedo decir. Eres un chavo joven, estás muy guapo. Me encantan tus ensaladas que también hacías. Sigues dando buen ejemplo a los jóvenes y eso está chido. Y si te gustó mi canal, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Y bueno, aquí se rompe una taza y cada quien... Así que te gustó're the way to eat.